Está anunciado para el día lunes, próximo, por tiempo indeterminado. Eso es lo que genera a lo mejor un poco más a onda la incertidumbre. Es entendible reclamo, digamos, estamos en un contexto inflacionario donde todos los que fijan tarifas o fijan algún precio, a los pocos días quedan retrasados. Estas tarifas se fijaron en febrero, estamos en principio de abril y ya los valores con que se fijaron aquellas tarifas de combustible no son los de hoy. Entonces, entendible reclamo, obviamente sí, genera muchísima incertidumbre porque empieza la cosecha gruesa donde se produce la mayor demanda de combustible del campo y bueno, en términos de previsibilidad, sobre todo hay que entender que venimos de una sequía. Entonces, aquellos productores que algo van a levantar o los que bastante se perdió y lo que quedó en pie y se puede levantar, se genera esta incertidumbre de si se va a poder levantar de los campos y una vez levantado si se va a poder llegar con eso a los puertos. El gasuelo es el principal insumo, uno de los principales insumos del agro. El agro es el gran consumidor de ese combustible, que todos saben que el 30% es importado y ahí está el problema. Son precios dolarizados que en el mercado interno a veces no se le hace rentable a aquellos que tienen que colocarlo. Nosotros no tenemos forma de trabajar si no es con combustible. Tal vez lo que sí se puede, como estrategia, bueno, procurar que el combustible disponible para levantar la cosecha y llevarla a los acopios o estivarla a hacer silobolsa, digamos, eso se puede hacer, por lo menos minimizar el riesgo de que la cosecha no sea levantada en tiempo y forma por cuestiones climáticas y después ver cómo es la estrategia para que eso llegue a los puertos. Habla, evidentemente, del grado de imprevisión que hay en temas centrales para el país, porque todos saben que son indispensables que esos granos lleguen a puertos y son divisas que el país necesita, sobre todo para la crisis energética, para el invierno que vamos a tener. El gobierno recién ayer convocó a una mesa para encarar este tema, recién ahora oficialmente se preocupa por el tema. La empresa estatal, YPF, dio tranquilidad con algún comunicado, la verdad que más allá del comunicado, en los hechos concretos, hay cupos y hay sobreprecios en el suministro, así que eso es la realidad.